Horacio Pacheco dirigirá a la selección boliviana de fútbol sub-16 en el sudamericano de esta categoría que se desarrollará en Santa Cruz desde el 26 de agosto al 14 de septiembre. Créanme que esta es una de las mejores decisiones que se tomaron en el último tiempo en cuanto a las selecciones menores de Bolivia. Teniendo en cuenta que Horacio Pacheco, director técnico tarijeño, tiene un buen recorrido en inferiores porque en pasadas temporadas estuvo a cargo de las selecciones de Tarija donde salió campeón a nivel nacional en distintas categorías y con buen rendimiento futbolístico. Sobre todo esto da a pensar que tiene buena llegada hacia los chicos con los conceptos que él quiere que se lleven o ejecuten dentro del campo de juego. Ahora con Oscar Villegas como el director general de selecciones, se lo puede denominar de esa manera, se está armando un cuerpo técnico de 14 integrantes que de a poquito se va completando. Y entre ellos está obviamente Horacio Pacheco, director técnico tarijeño que tuvo paso por ciclón, que dirigió industrial en Copa Simón Bolívar, que estuvo con Real Tomayapo el 2019, el 2020, que lo ascendió a primera. Después estuvo también el 2021 como director técnico de Tomayapo ya a nivel profesional y que después como conté hace ratito estuvo a cargo de las selecciones menores de Tarija y tuvo buenos desempeños. Es por eso que Oscar Villegas ahora lo designa como director técnico de la Sub-16 para este sudamericano que se va a jugar en nuestro país y en Santa Cruz donde de a poquito obviamente tenés que ir ya poniendo las cosas bien sobre la mesa y empezar a competir de una vez por todas. Sub-16, ponele que en este sudamericano que recién arranca este proceso de 10 años, que mucha gente cuestiona a los directores técnicos que se designó o que se los puso para que lleven adelante este proyecto de 10 años, porque son bolivianos, porque esto que este otro hay que tener en cuenta que en nuestro país nunca se tomó en serio y se empezó a hacer algo y es la primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, que se va a hacer algo así con las diferentes categorías y hay que apoyar, hay que apoyar. Después veremos si es que termina surgiendo o no, si es que termina dando resultados o no, pero en este momento lo que nos queda a los hinchas y a los fanáticos de la selección, como es mi caso, dar todo el respaldo correspondiente. A mí me parece buena la idea de que a la Sub-16 la dirige Horacio Pacheco, un entrenador con ciertas virtudes para llegar a los jugadores. Me gusta a mí la actitud de Horacio Pacheco a la hora de dirigir sus equipos. Tiene buena convicción, tiene buena llegada a los jugadores, que después obviamente se le puede o no terminar dando. Pero es un buen puntapié inicial lo que se está haciendo en este momento para con las selecciones, no solo la Sub-16, sino que más adelante se tendrán microciclos con las diferentes categorías desde la Sub-6 en adelante, que se quiere empezar a trabajar. Claro, las Sub-6 son muy chiquitos, pero seguramente habrá otro tipo de trabajo para que de a poquito esto vaya tomando forma. Y el proyecto va a empezar a dar sus frutos recién de aquí a mediano y largo plazo. Entre unos 4, 5, 6 años en adelante recién se podrá ir viendo si es que está funcionando o no, qué cambios se puede hacer. Seguramente habrá cada determinado tiempo ciertos diagnósticos que se irán tomando en cuenta para ir mejorando ciertos aspectos. Eso es lo que se tiene. Ahora, ¿por qué dirige Horacio Pacheco la Sub-16 y no Oscar Villegas? Seguramente se preguntará alguno. Pasa que el 26 de agosto es la fecha prevista en la que la selección absoluta va a empezar a concentrar al mando de Oscar Villegas para afrontar los partidos de eliminatorias el 5 de septiembre contra Venezuela de local y 5 días después visitar a Chile. Partidos trascendentales que obviamente si se quiere llegar o si se quiere continuar con vida de cara a la clasificación al Mundial 2026 se tiene que sacar la mayor cantidad de puntos posibles en los partidos que quedan. Más allá que ahora con un nuevo director técnico, un nuevo proyecto, como que pasa a segundo plano la clasificación al Mundial 2026. Pero obviamente no hay que perder las esperanzas porque ganas 2 o 3 partidos y te pones a tiro. Entonces la idea y la ilusión está ahí teniendo en cuenta además que ahora te clasifican 6 directos, uno te va a dar repesca. Hay muchas más chances todavía que pueden hacer que los bolivianos nos entusiasmemos con volver a una Copa del Mundo después de lo que fue la última participación en 1994. Este sudamericano Sub-16 justo se choca por eso con la selección absoluta y el sudamericano. Por eso el que estará a cargo de la sub-16 es una información que se tiene y está confirmada. Es que Horacio Pacheco va a estar al mando de esta categoría. Seguramente rodeado de otros profesionales. Como dije, de a poquito se va completando el cupo de 14 entrenadores que van a estar trabajando con Oscar Villegas en este nuevo proyecto, en este primer proyecto si se quiere, de la Federación Boliviana del Fútbol para cambiar la realidad patética que tiene hoy en día nuestra selección. Otro de los entrenadores que ya está trabajando con Villegas es Cristian Farah, asistente técnico, y Gustavo Goiz de Lira, el entrenador de arqueros. También se tiene por ahí al preparador físico Cleber Leandro Vilariño. Uno de los preparadores físicos junto a Cleber González y otros profesionales que están en el grupo de Villegas son Gabriel Ramírez, quien el año pasado fue asistente de Pablo Cabanillas en Distrongers. Así que de a poquito se va completando el cuerpo técnico de 14 de test en las selecciones bolivianas de fútbol. Pero bueno, gente, así que así está la cuestión. A ver, le empezaré a tomar un poquito más de importancia, obviamente, al sudamericano de las diferentes categorías. En este caso al de las sub-16, les estaré trayendo más información, empapándome un poco también para ir dándole más importancia en global a todas las selecciones nacionales. Que ojalá que ustedes del otro lado banquen el contenido que se va a venir porque estoy planeando hacer más contenido de divisiones menores también. Así que no solo estaremos centrados en la mayor ni en el fútbol boliviano grande, sino que también todo lo que va surgiendo en las divisiones inferiores con ahora la importancia que se le está dando desde la Federación Boliviana de Fútbol también. Les mando un gran abrazo, gente. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a PerfilKG. Poned el dedito arriba y abajo para que YouTube nos ayude y podamos seguir creciendo. Suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo video. Chao.